La abundante lluvia caída durante los últimos días ha provocado inundaciones puntuales en algunas zonas de la capital y el desbordamiento de ríos y arroyos de la provincia. En la capital se inundó la zona de la Casa de la Moneda y también algunas instalaciones que la Junta tiene junto al río Eresma en la zona de los lavaderos. Por su parte, en el Sotillo, barrio de la Alastrilla, el desbordamiento del río Cigüíñela provocó inundaciones puntuales en las calles de la zona residencial. La situación fue más grave en determinadas zonas de la provincia, en las áreas próximas a los ríos donde se localizaron balsas de agua puntuales en zonas de Cantalejo y Celeso de Abajo. También hubo agua embalsada en Castillejo de Mesleón, así como junto a la carretera de La Granja en la Celes 601. En el ámbito de la red provincial fue preciso cortar la carretera de acceso a Pajares de Pedraza, donde algunas casas se anegaron de agua y antiguos molinos convertidos en alojamientos de turismo rural se quedaron incomunicados. Además, en la carretera de Languilla, en Ayllón, la lluvia ocasionó varios desprendimientos. Aunque de forma más moderada, la predicción del tiempo para los próximos días mantiene la presencia de lluvia con cielos muy nubosos o cubiertos y con precipitaciones débiles localmente moderadas. Las temperaturas se quedan sin cambio y la cota de nieve se sitúa entre los 1.600 y los 1.900 metros. Por su parte, los vientos soplarán del sur y suroeste de flojos a moderados. Gracias. 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 Gracias.